Ah, ya tragué He tragado, chat He tragado Me quedé en un hotel erótico ¿Sexo? Pero espérate, ¿me banean o no? ¿Sexo? Yo creo que no La parte inicial A ver 50, viene un carnal a bailarte bien sensual Pueden ser chicas también ¡Oh, caramba! Yo quiero que ese brother, mira Yo quiero que ese brother venga Nada, nada, nada ¡Elo, elo! Está inten... ¡Se ve más en el GTA! ¡Figado, mi carnal! Pero a ver, ¿cómo es el título de esto? ¿Qué estamos viendo? A ver Yo leí erótico y entré Me quedé en un hotel erótico Solo para adultos Prohibido grabar Le vale... Le vale... ¿Hay hoteles eróticos? ¿Cómo c*** un hotel erótico? En esta ocasión vamos a vivir una experiencia interesante Peculiar, de mente abierta Hoy nos hemos venido A quedar en un hotel Swinger De rubro... ¿What the f***? ...óptico Obviamente Solo para adultos En Cancún, México ¡Aparte aquí en México! ¿Qué ver? ¿What the f***? Yo fui ¿Y qué tal? ¿Qué pedo con hotel Swinger O sea, la gente va ahí Lista para tener sexo Todos con todas Todas con todas A la ver... Este establecimiento se llama Temptation Resort Y se define como una experiencia De lujo Temptation En la que parejas Y no parejas Pueden venir A expandir Al ver que en forma de pene ¿Sí? A ver... En la que parejas Y no parejas Bueno, no sé Yo no le veo la forma de pene La verdad Pueden venir A expandir Sus líneas No, no lo veo Y tener una experiencia Más libre Está lleno de cosas Bien interesantes Por ejemplo Todo el hotel Es de norma Topless Opcional Esto es decir Que no es necesario Usar el traje De baño Completo Entonces sí Que besa mujeres Por todos lados Sin la parte de arriba Del bikini De igual manera Muchas personas Vienen a swingear ¿No? A intercambiar parejas ¿No? Vienes con tu esposa Alguien más viene Se intercambia Se hacen los encuentros De varias personas Beso de a cinco Beso de a cinco Esa habitación típica de A ver Yo He viajado mucho Y yo sé reconocer Cuando un hotel Es de buena calidad Y cuando un hotel Es más un hotel de paso Esto amigos Se ve como habitación De hotel peculiar Punto final Esto no se ve Como un resort En el cual tú puedas ir Y quedarte tranquilamente Cinco días Esto se ve Hotel De habitación De deslecharte E irte Literalmente se ve así Los que han alguna vez Pisado un motel Por X o Y motivos A mí me ha tocado Porque he viajado mucho Y muchas veces En un principio Cuando yo no tenía dinero Me tocaba quedarme En lugares no tan chidos Esto tiene pinta De ser uno de esos lugares De a ocho De a diez De a doce Raquel Y todo aquel Están invitados Edmundo Y todo mundo Y tiene noches temáticas Por ejemplo Hoy que llegamos Nos dijeron Que sucederá La noche De lente Ay no ma Que pedo Con esta mamá A ver Noches temáticas Por ejemplo Hoy que llegamos Nos dijeron Burning land Graffiti glow Glitter bomb Que sucederá La noche Lingerick mascarade Back to school Ok que cringe esto O sea yo llego a una fiesta Y todas las mujeres Y los hombres Están vestidos Como RBD Pero obviamente RBD De grupo de expulsados No sé Pink it up Oye Y que tipo de persona Irá Por ejemplo Mucha gente Espera Voy a quitar Esta frame En lencería Entonces todo mundo Baja en lencería Todo esto es opcional Un asterisco Todo esto es si quieres Pero si baja todo mundo En lencería Mañana es como La noche De fiesta De disfraz O sea Cancún es un lugar Que tiene demasiado turismo Y muchos de los hoteles De hecho Dependiendo del hotel Te puedes encontrar Más extranjero Que gente Que es mexicana Por ejemplo Que tanto mexicano Habrá en este hotel Yo creo que poco Debe de ser Más gente Pues Más gente De otros lados Mucho gringo Mucha gente De Europa Tal vez 80-20 No sé Sí mira Si te das cuenta De hecho Los anuncios Están en inglés Thursday Dress code Sexy and creative Circus Character Básicamente Tienes que ir a la fiesta Vestido de O sea Un personaje creativo Y sexy De un circo Haces luego La fiesta De zoológico Entonces todos Se disfrazan Como de tigres De leones Una experiencia Bien sensual ¿Cuál será además El rango de edad De la gente que va? A lo mejor Parejas de 30 para arriba Más morros Más ancianos Tal vez Les voy a contar Más peculiaridades Pero Comencemos con el cuarto Ok Las cosas como son A ver Sí Esto se ve Habitación de desleche Duro y puro Amigo O sea Esta no es una habitación Que busca la comodidad Esta habitación Busca que tengas lugares Donde Hacer el amor Intensamente Vean acá Es como todo muy sensual Vean como es la cama ¿No? Vean como son los sillones Justo llegamos Y yo le dije A Arisita acá Que es la camarógrafa especial Le dije Como que el material Del sillón No está tan chido Estaría padre Algo más como de alfombra Y ella No porque La El cum amigo Me dijo Es que tienen que limpiarlo Pensó lo mismo Que yo Esta cosa Se mancha de todo Entonces Si los muebles Son como de Materiales fáciles De limpiar El diseño En sí Es como muy exótico Y vean esto Por ejemplo La regadera ¿No? No tiene puerta No tiene puerta Es una experiencia así Ok Una forma bastante Sugestiva Y sí La idea es que Pues pedas Que puedas ver Que todo Para todos lados La aris Cagándose de risa Vean el espejo Ay sí La idea es que Pues pedas Que puedas ver Estoy tapándola Estoy tapándola Vean Cagándose de risa Que todo Para todos A todas horas Vamos a salir A la terraza Escuchen Buena terraza A mí me gusta Que los hoteles Tengan terraza Me gusta mucho Es normal Que los hoteles A veces no tengan Ni terraza Ni siquiera ventana ¿Por qué amigos? Porque Suena horrible Pero es así Muchos hoteles Comenzaron a quitar Este tipo de De lugares Ya sea ventanas Y también Balcones O terrazas Por suicidio Entonces es muy normal Que la mayoría De los hoteles En el mundo No tengan una terraza Y de hecho No se puedan abrir Las ventanas Es una fiesta Constante este hotel Es un El lugar se ve Como una mierda La verdad O sea Me toca ver Un poco de las áreas Comunes Pero La habitación Es un motel Es un motel De toda la vida Es feo Esto es feo Pero vamos a ver Sí, sí Hay un bochinche Tremendo Ahí abajo Hacen unos concursos De verdad Subidíos de tono Esto no es una A ver Es que Cancún Tengamos en cuenta Que también Tiene experiencias De todos los precios Desde resorts Muy baratos Hasta resorts Muy caros Esto yo creo Que será de un precio Bastante medio Esta experiencia No voy a poder Grabar todo De hecho Hay muchos letreros Alrededor del hotel Que dicen así Be cool Only selfies Please No crowd pics Básicamente Pura selfie Mi pana El diseño es feo O sea Estos Que cada piso Tenga un color A mí se me hace horrible Yo lo hubiera dejado No sé Un poco más Rojo Sexo ¿Sabes? O un rosa Sexo Pero tener Un piso amarillo Uno naranja Uno rosa No sé que tan bonito es Contando Tenemos acá Que tal nuestro jacuzzi Nuestra vista Directo al mar Porque si Entraste a ese jacuzzi A pesar de que la habitación Sea nueve Y ya estás embarazado Amigo A ver Es un hotel Si de rubro abierto Si de rubro erótico Pero no deja de estar bonito La verdad Tiene buenas instalaciones Vean acá este vistón La playa está muy cool La vista esta es deprimente Esto es triste Esto de aquí Aunque ojo Tampoco lo definiría Como una experiencia Cinco estrellas Si ustedes están planeando Por ejemplo Una luna de miel Así como No mames Quimera una No mames Si tu matrimonio No sé Hay todo tipo de relación Pero yo creo que Es raro que tu matrimonio Empiece quedándote En un hotel Swinger Ojo Parejas hay de todo Gustos hay de todo Creencias hay de todo Yo a lo mejor Soy un pellejo Un vegestor Y un anticuado Pero no pensaría En este hotel Ni siquiera En mis primeras 300 opciones Para ir En mi luna de miel La verdad Como de super lujo Más o menos El material de las habitaciones No está Tan top Yo no le pondría Cinco estrellas A este hotel Le pondría sus cuatro Pero ojo Está muy divertido Es un hotel de fiesta Es lo que es Es una calificación buena O sea Y tengamos en cuenta Que no la da Cualquier Que no viaje mucho La está dando Luisito Comunica Y si hay dos cosas Que Luisito Comunica Ha visto En su vida Son aeropuertos Y hoteles Entonces Si él dice Que es un cuatro Oye pues curioso es Adición a eso Hay que mencionarlo Es un hotel All inclusive Ok Todo está incluido Y la verdad No está tan caro Al menos Para precios de Cancún Estamos hablando De que una noche En una habitación así Que repito Sexy time Por favor no molestar Todo incluido Toda la comida Toda la bebida Para dos personas Cuesta 400 dólares Unos 8 mil pesos mexicanos Entonces No está mal El precio Para hacer Cancún Si para hacer Cancún El precio para dos personas Está bien amigos Cancún se me hace Cancún es muy caro Razonable Todo lo que te vas a tomar Y tragar Pues lo vale Ahora vean acá En la televisión Podemos ver El tipo de hotel que es Ese es simplemente El menú Del room service Pero 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 Chequen acá Viene por ejemplo Información del hotel Entonces Chequen acá Actividades Entramos a las actividades Y aquí nos viene como tal Que es lo que pasa Cada noche Vean Lunes Nos dicen que la de Está bien cagado Los posters Además porque Yo creo que la gente No se parecerá mucho La de las fotos Hoy la de lencería Es como la más chida O sea vean ahí Es como el código De vestimenta Un poco Y vean las actividades Diarias Ok Vean acá A las 12.15 Puedes tomar una clase De lap dance A ver yo creo que El ambiente No será tan pesado En el sentido de Supongamos que tú Vas con tu pareja Pero vas porque Sabes que la fiesta Está padre Que además Es barato Porque para hacer Cancún es barato Es un todo incluido Y porque pues Quieres show A lo mejor Un poquito más Para adultos No sé Supongo que en la piscina Harán actividades Un poquito más Cachondas Supongo yo Supongo que Si vas con tu pareja Y tú no quieres Intercambiar parejas O que alguien Le tire el pedo A tu pareja O que tú le tires El pedo a alguien Es simplemente Se te acercará La gente Tranquilamente Y tú le dirás No quiero Y ya está ¿No? Yo creo ¿Por qué clase de inglés? ¿Por qué Hay clase de inglés? A ver ¿Cómo es un día En un hotel erótico? 11 a.m. Te levantas A la clase de fitness Claro Te desvelas Hasta las 9 de la mañana Dándole duro ahí Descansas una hora Y para la 11 Ya estás en la clase de fitness Luego sales de la clase de fitness Y a las 11 y media Te vas a la clase de inglés Si no te gusta La clase de inglés Puedes asistir A las lecciones De windsurf ¿Qué es eso? Windsurf Ok Es básicamente Esto No sé cómo se llama En español Pero Esta vela Y van de pie Y los lleva el viento 11 y media Clase de coctelería Mira Eso está padre Eso sí está muy chido 12 Voleibol de playa 12 y cuarto Clase de lap dance ¿Qué es lap dance? ¿Qué es esto? Ok Por lo que veo Lap dance Es restregar Muy fuerte El culo Luego Juego de tabla De surf Luego a la 1 y media Torneo de dardos Kinky ¿Qué es un dardo Kinky? Kinky Kinky Perdón Kinky Los dardos De toda la vida Básicamente Luego de eso Voleibol acuático 11 Perdón Dos y media Semana inglesa Semana Inglesa ¿Qué es la semana inglesa Laboral Y por qué se llama así? ¿Qué es? A ver No creo que salgo de trabajo ¿Qué es semana inglesa? Es beso cachetada No ma Qué cagado Media hora de besos Cachetadas Tres de la tarde Concurso Señor pierna sexy Tres de la tarde Actividad de hobby cat No sé qué sea eso Tres cuarenta y cinco Floatastic Fiesta en la piscina Cuatro de la tarde Voleibol de playa Cuatro y media Tequila yenga Eso está chido Y cuatro y media Voleibol acuático Veintidós quince En bash No sé qué sea eso A ver Una cosa muy importante Obviamente este hotel No te va a permitir Llevar a tus hijos Pero Hay muchos hoteles En Cancún Para adultos Que no tienen que ir Directamente a la perversión Al sexo A A A todas estas actividades Yo me he quedado En hoteles para adultos En Cancún Que son simplemente Hoteles donde la gente No quiere estar Con Y más A ver También seamos conscientes De algo Si yo voy de vacaciones Quiero estar tranquilo Y pues yo sé Que la gente Que la gente joven Es la gente Que más suele ubicarme Entonces yo siempre Que voy por ejemplo A Cancún Me quedo en un hotel Para adultos Pero Nunca me he quedado En un hotel Para adultos Que tenga Clase de lap dance Incluso clase de inglés Eso sigue estando Rarísimo Sensuales Torneo de dardos Kinky No atrevidos Ya quiero ver De que se trata eso Semana inglesa Concurso Señor Piernas Sexis Yo quiero entrar A ese concurso Yo gano Mis piernas Son sensuales Tengo la pantorrilla Del mismísimo Bob Esponja Yo gano El concurso Señor Piernas Sexis Ahora También puedes pedir Servicios Con un costo Adicional Que la verdad Están muy interesantes Chequen acá Experiencias Ok Por un costo adicional A ver Tenemos No Que si un baño Sensual Eso están todos los hoteles Que te puedan organizar La habitación Y si tu hotel Tiene tina o jacuzzi Puedes llamar Para que te pongan Velas Flores Y cagada y media Ok Supongo que bastante normal Por 500 dólares Ahora chequen 500 dólares Vete a la 10 mil pesos 10 mil pesos Que le pongan Pétalos Una champaña De Y tres velas A tu habitación Estafa total Te sale más barato Ir al centro de Cancún Y comprar todo eso Y hacerlo tu amigo Por 325 dólares Puedes pedir Una clase Privada De tubo A tu habitación Por 450 Viene un carnal A bailarte Bien sensual Ah no Y vean Pueden ser chicas También Que incómodo Ah carajo Wow La cara de esta mujer Bailarte bien sensual Ah no Y vean Pueden ser chicas Que incómoda La expresión facial De esta señora Se ve que no lo está gozando Una mierda Se ve que ella sí Quería estar solo Con su pareja Y su marido Pidió una señora Para que les bailen En un tubo Ah caramba Ok vienen y te bailan Bien sensual Wow no que cringe Yo no podría amigos En el momento en el que yo Estoy viendo mi habitación Y de repente llega un señor Con una correa Y una señora Que probablemente ya hizo 500 veces en un día Exactamente lo mismo Que está haciendo En esa habitación Yo es que no podría Con el cringe Caramba Yo quiero que ese brother No 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 Los planos De la pareja Disfrutando Son la cosa Más incómoda De la vida Pero mira Yo quiero que ese brother Venga No 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 Velo Velo Está intrigado Mi carnal Miren Va a ser una experiencia Interesante Quedarnos en esto Obviamente Luisito No pidió esto ¿No? O sea No en video No sé si en privado Dijo 3 de la mañana Hora de que venga un señor Esta habitación Y para que ustedes Están planeando tal vez Una estrella de soltero De soltera Una luna de miel Un viaje de amigos De amigas Pues puede estar chido ¿Ok? Puede estar cool ¡Ay! 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 ¡Ay Luisito! ¡Luisito! Este hotel es una experiencia Muy única ¿Ok? Muy peculiar En este video voy a documentar Otra experiencia Mira dice Adult Movies O sea Hay dos categorías Aquí tú decides ¿Qué ves? Si ves la tele Como un pellejo Si ves Hollywood Movies Como un conocedor Como un pervertido Aquí obviamente con límites Sin grabar a nadie Haciendo nada Lo que no se pueda grabar Yo se los platico Se los cuento Y con el debido respeto Que se merece Porque sé que estos videos Los ven muchas personas En familia ¿No? Se juntan a En la sala de la abuela A ver el nuevo video De Luisito Comunica Abuela Cleotilda No se me preocupe Que en este video Vamos a guardar Los límites ¿Ok? Váyase ahí Abuela Seguimos estando Váyase ahí Al Al Temptation A coger Pues bueno A vivir la experiencia De quedarnos En un hotel Swinger En un hotel Erótico Enteramente Para adultos Vamos a aventurarnos Ahí yo les voy No crean que neta Todos los hoteles Para adultos Son así Esto es algo Muy raro Esto incluso Se me hace raro Que esté en México Si tú me dices Este hotel Queda en Ámsterdam Te lo juro Que no se me va a hacer raro Voy a decir Normal En Ámsterdam Hay gente de todo Pero aquí en México Es que también Cancún Es un Es un lugar precioso La gente sabe Por lo menos Los que me ven Yo soy un gran fanático De Cancún Me encanta ir a Cancún Es uno de mis destinos Favoritos en México Cocobongo es mi iglesia Yo le rezo todos los días Pero También hay que reconocer Que es un poco El lugar de perdición O sea Cancún es un lugar De perdición absoluta El gringo Y cualquier persona De Europa Más que nada Gente que neta No habla en español Creen que Cancún Es un spring break eterno Yo alguna vez Fui con mi familia Nos estábamos quedando En un hotel para adultos Estábamos en un hotel Tranquilamente Resulta que había Junto a este hotel Otro hotel para adultos Que tenía un convenio Con nuestro hotel Y organizaba Fiestas más juveniles Pues fuimos a ese lugar Lo que nosotros vimos Amigos En verdad Por primera vez en la vida Vi el típico cliché De gringos locos En fiesta Sin ningún tipo de escrúpulo Es la primera vez Que yo vi eso en persona Por primera vez Neta vi A gringos típicos De películas Como Proyecto X Como American Pie Etcétera En una piscina Perversión absoluta O sea en verdad Ahí si había Perversión absoluta Ahora entiendo Que hay hoteles Para adultos tranquilos Y como esto Pero esto ya es un límite Que yo no había visto Cosas que me parezcan Interesantes Vamos a darle Esperemos que no Tan literalmente Solo con mi camarógrafo Obviamente Si entonces Vamos a darle Cachalera Luiz Esto comunica Dijo que tiene relaciones Con su novia Y además hablo Del aeropuerto Es lo único Que le falta ¿Eh? Ok pues el hotel Tiene dos piscinas Una es la piscina De fiesta Que de hecho Tiene la forma Del cuerpo De una mujer La verdad Está muy cool No que tenía forma De pene Está como muy artística Espérame 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 A ver La forma de la mujer Una es la piscina De fiesta Que de hecho Tiene la Yo no le veo la forma Ah claro Está debajo O sea Eso no fue una imagen Que puso Luisito encima Ok También nos están contando Las personas Que aquí trabajan Que hay experiencias De restaurantes Como muy interesantes Hay un restaurante En el cual Literal Se llama cocina erótica Entonces te bailan En tu mesa Y te sirven Como platillos Afrodisiacos Lo que sea Que eso signifique Eso por supuesto Que tendremos que probarlo Y les contaremos De qué se trata Y bueno La playa en sí Está muy bonita En la piscina de fiesta Está buenísimo Que hacen concursos Así como de baile Concursos de perreo Acaban de verdad Sin ropa Las personas Nos tocó también Ver a personas Jugando beer pong Pero como beer pong Que por cada vaso Es como un beso Un bailecito Cosas así Sí, sí Cosas curiosas pasan Lo que uno ve en las O sea Pura perdición Sexta Sacada ¿No? Películas estadounidenses De Spring Break Aquí sucede Vean aquí Aprovecho ahorita Que no hay gente Para grabar Vean Hay como Cosas así en las piscinas Y sí se ponen a bailar Y toda la vaina No lo duden Y vean Esto está interesante El gift shop ¿No? A ver Aquí seguro Tiene que haber dildos Entonces Déjenme verlo primero Obviamente es muy distinta Te venden lencería Por si Hay lencería Eh Si prefiero no enseñar Esta parte De hecho la voy a pasar Obviamente Shots Etcétera Outfits ¿No? Ajá Catrina sensual Mucho disfraz Hot Máquinas expendedoras Con vapes Y Básicamente Algo de prudence No sé que sea eso Algún tónico Algún Aceite El hotel Es que por todos lados Hay No mames El vape a 650 pesos Chinga tu madre Hijos de su Madre El vape a Otra vez Otra vez Otra vez 400 pesos Un vape Chistosa El hotel Es que por todos Lubricante Ok 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 Venden machines Como donde compras Normalmente dulces Y refrescos Y así Pero aquí Pues es obviamente Como de lubricantes Preservativos Lubricantes Eh Si En muchas partes Del hotel A todas Perdón chat No uso eso Para que no falte La chamba se hace sola Hablemos de la playa Del hotel La verdad No es la mejor El hotel es feo Que te cagas O sea Veanlo bien El hotel es muy feo Para lo que hay en Cancún Es un hotel feo Pero es un hotel barato Y aparentemente Pues tiene muchos planes Y actividades Está ok No El hotel está acá Luego Luego Algo sucia Si te encuentras Bastante basurilla Que es muy ruidosa Sin música Todo el tiempo Pero a ver Obviamente Es un hotel de fiesta Lo que está cool Es que si tienes servicio De mesero Que te lleva drinks Y limitado Obviamente Te incluye el precio De tu habitación Ah Y también hay un buffet De comida A todas horas Que la verdad No es lo mejor Pero te llena Mientras estás De fiestilla Esos hoteles O sea Los hoteles Todo incluidos Tienen los Los restaurantes Chidos Y luego también Tienen los todos O sea Los buffets Y así Que están abiertos Todo el tiempo No suelen estar buenos A comparación De los restaurantes Que suelen abrir En la noche De los hoteles Entonces si No es la mejor Playa La cual vas a ver Pececitos A sorprender A relajarte Pero Es un hotel De fiesta Es lo que es Saludita Pues acabamos De ir a una fiesta De alberca Que experiencia Es Se ve de todo Y cuando les digo De todo Me refiero De verdad A de todo Así lo que te imagines En los límites legales En los límites legales Se ve aquí O sea Sí es Es real Es real No, no De verdad Sí ves Dos contra dos Tres contra uno Sí ¿Pero cogiendo? No cogiendo No, no A lo mejor fajando Sándwich Sándwich La famosa oreo Sí La torre Eiffel La que te imagines La vez No, sí, sí Es real Las fiestas de alberca Se ponen Se ponen pesadas Pero bien Cosas chidas a resaltar El personal Es muy amable Y la gente Muy respetuosa O sea Sí es mucho el tema De a ver Quien no quiera No se mete y ya Lo que les dije Sí, me imaginé Por ejemplo, sí Un par de caballeros Pues sí se acercaban a Ari Y así Pero pues Ari Luego era como que no Y muy respetuosamente Era como que no Ya Entonces la verdad Muy bien Estamos regresando a lo Qué loco cabrón Obvio porque nos equivocamos No, pero sí Muy, o sea Bien Hay de todo obviamente Pero ante todo Lo sentimos Muy respetuoso Y seguro El personal muy atento Pero sí Si quieren una pool party loca En la que vean de todo Este es el lugar El hotel tiene muebles Bien curiosos Como bien sugestivos De motel Esto es de motel Cien por ciento A lo que veo yo Sí, sí, sí Si tiene sus muebles Interesantes Cosas negativas A ver Mucho sexo Mucha fiesta Pero sí hay que decirlo Así como tiene cosas Bien cool En diseño Y así Sí tiene otras Bien gachas Como que Te das cuenta En la calidad del elevador En la calidad De los pasillos Por ejemplo Sí, como que de repente Está sucio Vean Así por ejemplo En los pasillos Uno se da cuenta también Ay, no Está feo No, es este tipo de Ah, sí No, no, no Cosas por lo que Se siente como descuidadón Oigan y No, 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 no Por favor Enseñárselos Hablamos un poquito De que el hotel No es la mejor calidad Pues vean la higiene Esto no lo estoy inventando Ok A ver Levantamos la sábana Un pelote Significa que muy posiblemente No cambiaron la sábana Más Jari ya está acostado Y yo me No mames Sí, no Era muy negro No, no, no De verdad Eso no No lo estamos plantando Es real Entonces sí No, en lo absoluto Es un hotel elegante Y la verdad Tampoco tan limpio Hay que decirlo Exacto Era pelo de cabeza Al menos O de bola muy largo Pelo de bola muy largo Ya, solamente eso No te creo O sea En un ambiente Como el que puede ser eso Que solamente hay Ese punto negativo Sí, a ver Se ve que Las instalaciones Y el Pulir los detalles Y la limpieza No debe ser El punto fuerte De este hotel Probablemente sea De sus más grandes debilidades En un segundo Voy a sacar rápidamente El plato ¿Va? Listo ¡Listo! A ver Cosas buenas Acabamos de entrar A la cena sensual Me llaman la cena erótica Está interesante Ok, está buena Básicamente es un show Bastante sensual Entre un chico y una chica Hacen La verdad es que Es un baile muy Es un escenario Hacen tantito Cold dance Hacen unos bailes O sea, tú te estás chingando Una ensalada, César Y hay dos personas Teniendo sexo ahí Le cayó aderezo a mi Me cayó aderezo a mi ensalada Pero la verdad No pierde el buen gusto Está bien La comida está también Muy rica Muy buena La verdad El precio que pagas Se justifica mucho Muchísimo Con este tipo de shows De experiencia Porque sí Oye, pues lo está pintando bien ¿Eh? En Cancún Es un buen precio Y ahí lo desquitan Pagándole a los performers Bailarines Bailarinas La comida Está bien Vale la pena Ahora vamos a la fiesta De lencería Que es esta noche Eso nos tiene emocionados Vamos a ver qué tal Oigan, pues Bien La fiesta de lencería ¿Eh? Oh, de verdad Muy bien No, no La fiesta en este hotel Es otro nivel A ver No será el hotel Más lujoso Más cómodo Pero en cuestión de fiesta Sí está bien ¿Ok? Se nota que no le dejan grabar mucho Porque esa toma La acaba de repetir ¿Se dan cuenta? Las cosas como son Puedes bailar Puedes perrear Ves cosas Que de verdad Solamente en las películas Así de que ¿Para qué se las describo? Pero imagínense No, sí Descríbelo Escenas de Proyecto X Las ves Y lo mejor de todo Saben que es Que la gente No tiene su teléfono afuera Porque están prohibidísimos No puedes tomar fotos No puedes tomar videos Y todo mundo lo respeta De verdad Eso está muy, muy bien Yo personalmente Hablo desde mi punto de vista De ser una persona conocida Entre comillas Pues sí Estoy como acostumbrado A que sales de noche Y todo el mundo Te está grabando Todo el tiempo Foto Como que no puedes ¿Se dan cuenta Como neta A todas las personas Que son conocidas Y populares Les da vergüenza Hacerse llamar Conocidos Famosos O O así Por ejemplo Luisito comunica Que tenga que decir Yo soy conocido Entre comillas O sea O sea No eres conocido Entre comillas Eres ridículamente famoso Pero como que les da vergüenza A todos nos da vergüenza Decirlo Respeta De verdad Eso está Muy, muy bien Yo personalmente Hablo desde mi punto de vista De ser una persona Conocida O sea Al conocido Soy Luisito comunica Y soy medio conocido Pues sí Estoy como acostumbrado A que pues sales de noche Y todo el mundo Te está grabando Todo el tiempo Foto Como que no puedes divertirte Realmente Y en un lugar así Que de verdad No hay teléfonos La gente nada más Te saluda así De Ey Luisito Ey ¿Qué onda? ¿Vienes a swingear? Ey No más No más Qué incómodo O sea Qué padre Por la experiencia Que vivió También Porque pues va con su pareja Va a crear contenido Va en plan de risas Pero imagínate No más Es que te saludan Y tú no más Quieres ir por Por la Bueno es que A ver si Un gran motivante De ir a este lugar Yo supongo que será Si bien no participar A lo mejor También un motivante Muy grande Puede ser el simple hecho De ver ¿Sabes? El simple hecho De a lo mejor Saber que te está Chingando un mojito Y que del otro lado Hay 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 dos o tres Parejas Que están un poco Mothering the fuckers Supongo ¿No? Muy casual Así de Ya intercambiaste A tu pareja No mames No mames No 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 aléjate De verdad Conversaciones reales Así Muy locochón Muy locochón Vimos a un hombre En el escenario Desnudo ¿Ok? Lo voy a decir así como es Y nadie Tenía el teléfono afuera Y la fiesta Lencería También tuvo Como un show Entonces como el staff Del hotel Baila ahí ¿No? Este Y pues como que Hacen un strip Y suben a gente De la A huéspedes del hotel Bailan A ver Quiero Quiero que hagamos Una encuesta Voten ahí En la parte de arriba Del chat No en el chat Como tal Si ustedes Estuvieran pareja Irían a este hotel Ojo No están obligados A tener relaciones Sexuales Con otras personas O ni siquiera A quitarse El bikini No Puedes ir En cualquier plan posible ¿Sabes? O sea Si tú quieres Ir y vivirlo Como si estuvieras En cualquier hotel De Cancún Puedes hacerlo Sabiendo que Obviamente Vas a ver cosas Si tuvieran pareja ¿Irían? Pregunta 100% seria Quiero que respondan De manera madura Hagan encuesta Moderadores Me gustaría ver Qué tantos de ustedes Si se meterían En un hotel así Yo Yo te diría Que no Pero yo he estado En lugares muy turbios O sea Lo que les conté De cuando fuimos A Amsterdam Parece que eso Es una Eso es Una meta Que va a ser Muy difícil De romper Si ya has estado En Amsterdam Y has visto Los shows Que hay En el barrio rojo De Amsterdam Si no puedes ir Yo te lo digo Así de simple Si no puedes ir A este hotel A ti el barrio rojo Directamente Te va a dar Una embolia cerebral Te lo juro Para los que no Sepan más o menos Qué pasó Vean el blog Que subí De Amsterdam Donde cuento Las anécdotas Y cuento lo que vi En un show Del barrio rojo De Amsterdam Es aberrante Pero pues igual Más o menos Del mismo mood 58% de ustedes Votó que no irían Y 42% Votó que sí Muy bien Creo que Era más o menos El resultado Que esperaba Todos los desviste No, no De verdad Es un fiestón La experiencia Me está pareciendo Muy peculiar Y el hotel Está divertido Pues amigos Amigas Nos retiramos De este hotel Muy interesante Experiencia De verdad La disfruté Ok Estuvo bien Pero si me preguntan Luisillo Volverías a venir A este hotel Yo les diría Me esperaría Un buen rato No es tanto Mi ambiente Pero comprendo Y respeto Totalmente A los que les encanta Este ambiente Y vienen cada año ¿Recomendarías este hotel Luisillo? A ver Lo recomendaría mucho Para personas Ahí les va Escuchen Lo recomiendo Para personas Que están buscando Una fiesta intensa Que están buscando Una experiencia Más allá Que abra sus límites Personas con mente abierta Ok Este es un hotel Para personas Con mente abierta Yo no iría Y también personas Que no estén buscando Una experiencia Demasiado lujosa La comida está bien Los... Es que yo soy muy mamón Y ya O sea Si ya lo sabe Dios Que lo sepa el mundo Yo soy muy mamón Yo en el momento En el que Ya no solamente O sea Créeme que lo que menos Me molesta Puede hacer el show sexual Eh Que vaya a la piscina Y me esté tomando un mojito Y que de repente No sé Eh O sea Eso es lo que menos Me molesta Por así decirlo Pero el hotel No se ve bueno Eh Yo si me voy de viaje Y me voy a Cancún Y me voy de vacaciones Yo espero tener Los lujos Que me puede ofrecer Cancún Y un buen hotel ¿Sabes? Entonces como soy tan mamón Ya de ahí empezamos A que no Los cafés están bien Los cuartos La verdad no No están bien Entonces sí Personas que buscan Una fiesta chida Pero no les importa Lo que más me gustó De la habitación Es la terraza Y eso que la baldosa De la terraza Se ve horrible Y la vista de la terraza Es fea Pero esa terraza Está bien Y es algo que no muchos Hoteles tienen Y sí hace falta Tanto el super lujo Vénganse Personas que igual Y se asustan Muy fácil Que no están Muy abiertas En ese sentido Yo no me espanto Con eso yo no me espantaría Obviamente sería Simplemente pedir respeto Y decir No gracias Y ya está Pero lo que me asusta Es más que nada Lo de la higiene El lugar se ve Pues se ve Medio truchito ¿Sabes? Se ve Se siente como un Un motel caro De Cancún No se siente como Un hotel resort De Cancún Se siente como Un motel Con actividades Eso es lo que se siente Por lo menos en cámara Que esperan Una experiencia Muy lujosa La verdad No vengan Ahora Me dijeron Que hay otro hotel De la cadena Que se llama Desires Que es como Más lujoso Más cool En alguna ocasión Lo iré a visitar Y pues Puro swingueo Pero de millonario La hemos pasado cool La hemos disfrutado O sea Hay un mercado De esto Así Que no están Muy abiertas En ese sentido Que esperan Una experiencia Muy lujosa La verdad No vengan Ahora Me dijeron Que hay otro hotel De la cadena Que se llama Desires Que es como Más lujoso Más cool En alguna ocasión Lo iré a visitar Y pues sí La hemos pasado cool La hemos disfrutado Pero Yo no regresaría En un rato Al menos hasta que Esta experiencia De viejita ricachonas Se me enfríe Espero que lo vayan a disfrutar A ver Yo por ejemplo veo Tampoco O sea Lo pintó mucho Como hotel de swingers Pero Por ejemplo Si estás soltero Y tienes el típico Grupo de amigos solteros De veintitantos años Pues si ya van a hacer Su desmadrito Vaya en un lugar Donde el desmadre Este a su altura Porque luego los ves En el hotel para adultos Donde la gente está tranquila Donde hay un señor De setenta y cinco años Un morro de veintitantos Y un señor de cuarenta y dos Que acaba de salir de vacaciones Y de repente ves en la piscina A dos morritos fajando ¿Sabes? Entonces yo sí prefiero Si en verdad O sea Pienso que es un hotel óptimo Para morros Que a lo mejor Viajan en grupos jóvenes Estaría bien ¿No? Solteros O solteras también Vatos cachondos Y morras cachondas En este hotel Le iba a deber de sobra Y unos obviamente Muchos más cachondos Que otros Espero que este video Les haya sido de utilidad Me voy en fiestadón No lo voy a negar Y nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós Disfruten Y mantengan la mente abierta Adiós Que loco Que mierda Con esta mamada A ver hoteles Se ve muy bonito Digo el comentario Se ve muy bonito el hotel Está para ir con toda la familia En especial con niños y abuelitos Dato curioso del Temptation Exactamente enfrente del hotel Hay una iglesia Para que vayas a limpiar Tus pecados ¿Qué sacrificio más grande Tuvo que hacer Luisito Para grabar este video? Impresionante ¿Por? Luisito te fornica Se volvió canon de golpe Tenía este hotel en la mira Desde hace algunos años Pero no me había animado Este video era lo que necesitaba Para irme de fiesta En la primera oportunidad Pinche vato pajero Y cachondo Excelente video Luisito Ahora sí más que nunca Que inicie lo chido En ese hotel Sí, la gente Nomás estaba esperando Que Luisito grabara un video acá Para irse a follar